El sistema aeroportuario de la Ciudad de México, Santa Lucía y Toluca conservará la pista militar en la base aérea, lo que en total sumará cinco pistas desde el Benito Juárez hasta el futuro aeropuerto civil en Zompango, Estado de México, anunció el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Ahora, porque así lo decidió la gente, vamos a tener las dos pistas del actual aeropuerto y tres, o sea cinco pistas y las vamos a tener a mitad del sexenio tras visitar esta mañana la base aérea militar de Santa Lucía, en compañía del general Luis Cresencio Sandoval, nominado a la Secretaría de la Defensa Nacional, Javier Jiménez Espriú, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, José María Río Boó, asesor del tabasqueño en el tema, y dos ingenieros civiles especializados, López Obrador presentó los planos del que se convertirá en un aeropuerto civil. Política AMLO realiza recorrido en Santa Lucía resaltó que con el proyecto ganador de la Consulta Nacional del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tendrán tres pistas más, en lugar de solo dos, como, se tenía pensado con Texcoco, además, ahorrarán 100 mil millones de pesos. El terreno no se alcanza para tener las tres pistas, fíjense la diferencia, Texcoco significaba hasta 2024, dos pistas, hasta el 2024, dos pistas. Y se tenía que cancelar esta pista de Santa Lucía, y las dos pistas del aeropuerto actual de la Ciudad de México, o sea íbamos a contar con dos pistas. Ahora, porque así lo decidió la gente, vamos a tener las dos pistas del actual aeropuerto y tres, o sea cinco pistas y las vamos a tener a mitad del sexenio. Recordó. Se comprometió a concluir el proyecto aeroportuario en tres años. Cabe resaltar que de cumplirse el sistema aeroportuario tendrá seis pistas, contándola del aeropuerto de Toluca, la más grande del país. ¡Suscríbete al canal!